¿Ese manejo no es un tema de la vida? ¿Querés tú tener la experiencia política para manejarte incluso con los sindicatos y con los vendedores ambulantes? Que tal vez te voy a preguntar luego qué va a ser con los vendedores ambulantes. Fíjate que lo que necesitamos tal vez es gente con menos experiencia política. Porque lo que hemos tenido en el país históricamente con la gente con experiencia política, ¿qué es? Lo que hemos tenido es una eficiencia, los mismos resultados de siempre. Un hombre muy inteligente, probablemente el hombre más inteligente del mundo, dijo una vez, no se puede hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Si vamos a elegir a los mismos de siempre porque tienen experiencia política, pues no esperemos cambios, esperemos lo mismo. Y si no, peor, porque se van maleando con el tiempo. La realidad es que yo creo que necesitamos gente con menos experiencia política. Incluso, bueno, yo ya tengo casi un periodo completo de ser alcalde y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero incluso deberíamos de empezar a involucrar gente con cero experiencia política, que tenga experiencia de otro tipo, que tenga experiencia de liderazgo, que tenga experiencia empresarial, que tenga experiencia profesional. Gente que de verdad quiere hacer un cambio por el país. Pero si vamos a elegir por experiencia política, entonces, bueno, no nos quejemos entonces por la realidad del país, porque nosotros mismos estamos votando por los mismos de siempre. No, no, no. Bueno, este es el clip que yo vi, que para mí es para aplaudirlo y de a pie.